Hola, a ver, me dice Hayado un número tal que su suma sea 10 y el producto de su cuadrado sea máximo Entonces la función que tengo que optimizar es esta ¿Vale? Y sé que y es igual a 10 menos x Entonces me queda que f de x es x cuadrado por 10 menos x al cuadrado f de x sería x cuadrado por cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 del primero por el segundo O sea que lo que tengo que optimizar es x cuarta menos 20x cubo más 100x cuadrado ¿Estáis bien, no? ¿Por qué? Que sea máximo Que tenga un máximo La derivada sería 4x cubo 60x cuadrado más 200x Te lo recorto, no hace falta No lo vas a mirar Vamos a ver Yo como soy muy chulo Voy a sacar 4 y la x Entonces esto ya tiene una solución que es x igual a 0 Y luego ¿El qué? Pues tengo que igualar la derivada a 0 O sea que me da 3 soluciones 0, 5 y 10 ¿Vale? Y tengo que ver cuál de ellas es un máximo Entonces me cojo un numerito de en medio Por ejemplo aquí el 1 Aquí el menos 1 Aquí el 6 Y aquí el 11 Y lo tengo que sustituir la derivada Es decir, aquí ¿Vale? Pues esto sería Menos 1 sería Menos 4 Menos 60 Menos 64 Menos 200 Esto da negativo Para 1 da 4 204 menos 60 Positivo Para 6 Me da negativo Entonces esto es decreciente Creciente Decreciente El máximo es el 5 Y esto me va a dar creciente Ni lo calculo ¿Vale? ¿Vale?